¡Ábrale! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Te adoramos, tú eres el rey Si mi Dios, tú eres el rey Si mi Dios ¡Puedo decirlo con nosotros! ¡Dilo fuerte! El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo ¡Canta de iglesia! El que guía mis pasos ¡Dilo! El que extiende sus brazos ¡Fuerte! 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 Una vez más Ycommerce Que en el espacio ¡Fuerte! ¡Fuerte! Con sonido de emociones ¡Oh, bendito Señor! ¡Ahora, Dios! ¡Dale, gloria a Él! ¡Una última vez, dígamelo! El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey Él me hace vibrar de los dos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adora los cielos ¡Dale un grito de jubilaje!